Pasión Tricolor, 10 años transmitiendo emociones, Nacional nos une. Pasión Tricolor Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando. Querubín Con quien recibimos al presidente del básquetbol de Nacional, al contador Ariel Martínez, aquí en vivo junto a Cecilia Acaputi. ¿Cómo le va, Ariel? Bienvenido, un gusto tenerte. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Cómo están? Bien, Ariel, ¿todo tranquilo? ¿Ya estás en Sallago? Sí, estoy acá en la puerta, esperando hacer la nota con ustedes, voy a entrar a la cancha. Bueno, gracias, Ariel, que en definitiva nosotros somos el nexo para hablarle a muchos socios e hinchas que están del otro lado. Primero, bueno, recién hablábamos con Cecilia, lo bueno es que Nacional está en la liguilla, ya se metió que era uno de los primeros objetivos, ¿no? Sí, la verdad que sí, desde ese lado soy toda la directiva, como la hinchada estamos muy contentos porque el primer desafío del año fue las copas internacionales. Después que logramos competir con mucho sacrificio y con el apoyo de la hinchada, logramos clasificar las fases semifinales, o sea, veníamos muy bien con el equipo. Pero la verdad que el objetivo real de este año era la Liga Uruguaya y, por supuesto, estar en los play-offs y entre los seis era el primero de los pequeños pasos a dar, ¿no? Así que, bueno, muy contento porque además se logró, creo, jugando bien, con buen básquet, buscando y evolucionando en el juego. Entonces, digo, la verdad que la satisfacción fue grande porque fue un objetivo que se conquistó con un nivel de juego como el que esperábamos, con grandes victorias, con buenos juegos. A mí, personalmente, por ejemplo, como la forma que jugó contra Marika Maccabi, me pareció muy buena, disfruté mucho de ese juego. Quizás no es el rival del que todos más hablan, porque capaz que las victorias entre Ascensores Fortin, o Aguada, o Malvin, tienen otra resonancia porque eran candidatos al título cuando empezó el torneo. Pero, digo, el equipo creo que nos ha dado satisfacciones a todos, ¿no? Sí, 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 bueno, y como todo, ¿no? Ha habido buenos partidos, malos partidos, pero de a poco se va consiguiendo ese objetivo grande que es seguir peleando por la liga. Y para eso, bueno, este primer objetivo que es clasificar a la liguilla era clave. Y bueno, y hoy el básquetbol sacó un comunicado, tras la decisión del plantel de que los americanos no se presenten, pusieron, informamos que debido a... Atila, que es brasilero, que juega por Uruguay, y Dominic Morrison. Ahí va, Atila, que, bueno, los extranjeros, es brasilero y americano. Informamos que debido a una decisión colectiva del plantel, los jugadores Atila Pasos y Dominic Morrison no estarán a la orden en el partido de esta noche. Ante Sallago, las autoridades y la gerencia financiera del club continúan haciendo el esfuerzo para destrabar la situación lo antes posible. Comisión del básquetbol del club nacional de fútbol. A raíz de esto se generaron muchos comentarios, incluso a nosotros, bueno, nos llegó varios comentarios, y entre otros, el comentario que, bueno, que a la dirigencia del club, a la dirigencia del básquetbol no le estaban llegando los aportes de, bueno, del pago de nacionales un boleto, que muchos socios habían pagado, y que, bueno, eso generó también la opinión de muchos bolsos que colaboran con el básquetbol. Y, bueno, y está bueno poder hablar contigo, Ariel, para que dentro de lo que se pueda contar al socio hincha, y a ese socio que aporta, bueno, clarificar lo más posible esta situación. Bueno, lo que pasa es que, por un lado, digo, decir que el comunicado y la situación esta quizás explosionó hoy, hoy se visualiza un problema que se viene dando hace meses, que los jugadores han tenido paciencia, porque no es que esta es la primera situación de incumplimiento y ellos reaccionan, o sea, nosotros venimos hablando con ellos ya hace varios meses, venimos pagándoles de a medio mes, y lo que hemos podido lograr es que nunca se nos juntaran dos meses en el atraso, pero estamos siempre con esta dificultad. Ellos han sido pacientes, han contemplado las explicaciones que nosotros les dábamos, pero, bueno, llegaron a un punto en el que ya no, incluso se comunicaron con la Gremial, con la UBA, la selección de los basquetbolistas, y también la directiva ha tomado contacto conmigo, preocupada por este tema, porque, como te digo, quizás el monto no es que debemos cuatro meses, porque en realidad siempre estamos debiendo generalmente uno, pero sí es una situación que viene dándose hace mucho tiempo. El dinero lo está manejando el club, o sea, el basquetbol tiene una serie de recursos propios que genera a través de la Federación Uruguaya, por ejemplo, este año se renegoció el contrato de televisión, se extendió el plazo y se mejoraron las condiciones, y eso hizo que hubiera un aporte de la empresa adicional, y ese dinero se volcó íntegramente al basquet, todos los ingresos que obtuvimos por todos los medios fueron todos volcados para el pago de salarios, y el ingreso del boleto llega al club junto con las cuotas sociales, entonces es un ingreso que lo maneja el club dentro de su caja general. O sea, no se puede decir ni que lo volcaron ni que no lo volcaron, porque yo no tengo esa cuota o ese monto de dinero identificado, sino que el club asume el pago de las responsabilidades del básquetbol. Hace un par de años que esto es así, hubo otras épocas en que era diferente, y entonces sí, vos podés identificar claramente, porque el club te transfiere todos los ingresos, y vos sabés si está al día o no con las promesas. En este caso, como el club, por un lado tiene la obligación o el compromiso de hacer un aporte, pero por otro lado también es el que paga las cuentas. Tardes un poquito ese nivel de control, queda un poco en la gestión interna. ¿Y ahí hay un tema de confianza? ¿Qué te dicen desde el club ahí? Claro, por eso esta solución hay que generarla desde el club, y es lo que estamos haciendo con Alejandro Orellano, con la gerencia financiera, hablando para tratar de encontrar una solución que también satisfaga la necesidad de los jugadores, porque ellos obviamente están con determinadas aspiraciones, que bueno, habrá que ver si el club las puede contemplar o no. Bueno, y a mediano plazo, sabemos que están trabajando, se están moviendo arduamente para solucionar a la brevedad este tema, pero en el mediano plazo, ¿cómo viene la cosa? ¿Qué pasa para que los hinchas estén informados de si se puede retomar la situación normal de práctica del plantel y que jueguen todos los jugadores? Bueno, ahí está un poco el tema, tenemos que ofrecer algo que para el plantel sea una solución. Hoy las posibilidades que estamos manejando no son las ideales, pero tampoco es que cerramos la gestión, estamos desde la semana pasada buscando encontrar mecanismos de pago y fórmulas de pago que sean satisfactorias, y bueno, hasta ahora no lo hemos podido lograr, pero bueno, no descarto que en las próximas horas haya buenas noticias respecto a las posibilidades de dinero. Obviamente que es complejo, todos sabemos que el club tiene dificultades, si bien tiene muchos ingresos también tiene muchas dificultades, y obviamente no es una labor sencilla la de ajustar los pagos a las necesidades. Es importante destacar que esta situación no se provoca porque ustedes se hayan salido del presupuesto, o sea, el presupuesto que tenían, que están usando, es un tema, podría decirse, de flujo de caja. Sí, tal cual, nosotros, digo, hicimos un sacrificio enorme en ajustar el presupuesto a la baja y no resignar objetivos deportivos, y de hecho los hemos logrado, y con creces, como te decía hoy, la primera vez que el club participa en copas internacionales, estamos logrando el pasaje al playoff, al divilla, con tres fechas de anticipación, ya el equipo respondió, y creo que respondió desde una buena conducción técnica, desde una buena configuración de plantel, desde una buena selección de extranjeros, desde una buena conformación de equipo, y todo ello a costos controlados o bajos, que permitieron satisfacer el objetivo de bajar el gasto. Claro, quizás la situación de arranque no era la mejor, porque el club tenía problemas, porque habían otras situaciones que estaban pesando, pero creo que la gestión de esa comisión directiva, desde ese lado de ajuste a los lineamientos presupuestales que nos dio el club, y cómo se usó cada peso, y el costo de rendimiento de cada peso, es excelente. La verdad hicimos un esfuerzo tremendo, peleamos cada gasto, cada peso, lo peleamos al máximo, pero no por ello se bajó en la calidad de lo que se obtenía a cambio. Yo creo que por el contrario, se armó un plantel muy bueno, muy equilibrado. Hubo que bajar el presupuesto, porque había una situación económica, y hubo que bajar un poco el presupuesto con respecto a lo que se había invertido en años anteriores. ¿Cuánto menos cuesta el básquetbol este año con respecto al año anterior? Bueno, muchísimo. Yo una cosa que siempre le aclaro a la gente cuando hablamos de dinero, que el Nacional, que es un club serio, un club que cumple con sus obligaciones, con todo el mundo, cuando vos hablás a ese dinero, no es que ese dinero está todo puesto en la cancha, porque hay un montón de elementos que inciden. Pero estamos hablando de una cifra de en torno de 300.000 dólares. ¿Menos que el año pasado? Sí, que es mucha plata. Obviamente que si vos pones todo ese dinero dentro de la cancha, es un abismo. Claro, o sea... No todo ese dinero incide dentro de la cancha, pero sí la parte más grande estaría dentro de la cancha, por decirlo de alguna manera. Es un sacrificio brutal estar logrando. Esto es importante, Ariel, esto es importante de manejarlo, porque el básquetbol entonces está manejando la misma tónica que se maneja la directiva con el primer equipo de fútbol. También ustedes bajaron el presupuesto entonces considerablemente, si me estás diciendo que tenemos 300.000 dólares menos del presupuesto del año pasado. O sea, entonces digo, está bueno aclarar esto, porque si no parece uno cuando ve lo de los jugadores parece que están administrando mal. En definitiva, me parece que es importante escuchar para informarse y después emitir una opinión. Más allá de esta decisión seguramente no la hayan querido tomar. O sea, lo que estamos hablando que ahora ustedes están esperando que el club, que la directiva de Nacional... Que venga la plata de Viña, por ejemplo. Que digamos, de alguna manera ustedes tienen cuotas pendientes por cobrar el básquetbol. Bueno, nosotros dejamos esa... O sea, yo te soy sincero, yo fui tesorero de la Comisión de Básquetbol en la época que la Comisión de Básquetbol se autogestionaba por completo. Pero perfectamente me adapto a un esquema nuevo y dejamos la gestión financiera en manos del club sin ningún problema porque sabemos, conocemos a la gente y sabemos que es muy probable que lo hagan hasta menos. Probablemente no, seguro lo hacen mejor que nosotros. Entonces desde ahí no había problema. El tema es que claro, cuando vos venís cumpliendo, no pasa nada. Pero cuando llegás a estos niveles de incumplimiento que son, ya te digo, permanentes y donde la Comisión puso todo el dinero que tenía, todo. Todo el dinero que tenía y hasta, digo yo, personalmente, he puesto, que soy una persona de trabajo, hemos puesto todo lo que se podía. Entonces hoy no es mi responsabilidad y es más, hasta ignoro de qué manera esto se puede solucionar. Yo estoy esperando la respuesta del club, que es el que asumió esta responsabilidad de gestionarlo y bueno... ¿Ustedes tienen claro cuántos hinchas, cuál es el porcentaje de hinchas que apoyan el boleto? ¿Les pasaron, digamos, la información? Sí, a nivel agregado, digamos, de lo que sería anualmente, es una cifra importante. Obviamente es una cifra que no auditamos ni controlamos, confiamos en las cifras que nos dicen y sobre esa basísimo es el presupuesto. O sea, cuando arrancamos el año se nos dijo, mirá, los ingresos que vienen de la puerta de cuotas, es esto... Y el club pone también en una parte... Esto para nosotros es un dato. El club pone también, aporta, digamos, está la parte de la televisación, la parte de los sponsors, la financiación que busca toda la gente que trabaja en el básquet, el apoyar es un boleto y hay también una cuota aparte del club que pone para el básquet. Sí, 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 por supuesto. Porque además el año que viene se viene un año muy especial, ¿no? Entonces, en el básquetbol y tenemos que ordenarlo para estar más fuertes que nunca. Claro, tal cual. Por eso también entendimos que estaba bien lo de alinearse a las pautas presupuestales que nos dieron porque, en definitiva, había que tener un año bueno deportivamente, pero también sano, ¿no? Que no generara dificultades para adelante porque hay una realidad, si vos te financiás este año en lo que hacés, seguramente lo vas a pagar al año siguiente. Es así. Es así, Ariel. Ariel, te agradecemos, nos quedamos sin tiempo. Y, bueno, me parece que fue bastante claro por lo menos conocer el tema de parte del presidente del básquetbol, bueno, para, bueno, a partir de ahora también cada uno de su opinión y, bueno, esperar entonces a ver que se reúnan con la parte administrativa del club, con la directiva del primer equipo para ver qué solución se le encuentra. Te mandamos un abrazo y ojalá que gane Nacional hoy ante el Sallago, que no tenemos duda que, bueno, los jugadores que van a jugar van a salir a ganar. Sí, sin duda, sin duda. Ellos son súper profesionales, están muy comprometidos y los que estén en la cancha van a dar todo y no descarto que tenemos posibilidades de ganar. Más allá que, bueno, las circunstancias no son las ideales y que yo les sigo pidiendo al plantel que los entiendo, pero les sigo pidiendo comprensión de que el club está en una situación que no es la ideal, pero que va a salir de esto. Nacional no es la primera vez que tiene problemas económicos, probablemente no sea la última, pero siempre va a honrar sus deudas y siempre va a salir adelante porque está todo el pueblo tricolor atrás. Vamos con fe, vamos arriba, Ariel. Gracias, como siempre. Un abrazo.